Este plato son los famosos chilaquiles, un desayuno mexicano y por cierto uno de mis preferidos. Vamos a poner unos tomates con cebolla, ajo y chile porque saben que a mí me gusta el picante, podés no ponerlo, lo vamos a poner a hervir y lo vamos a dejar hirviendo más o menos 20 minutos, lo vamos a pasar a una licuadora, le vamos a poner sal, cubito nor y todo esto lo vamos a procesar para que hasta que te quede una textura más o menos así. Esto vuelve a la olla con un poquito de aceite. Vamos a agarrar una sartén, vamos a poner un huevo, yo lo hice frito, podés hacerlo poché también. Unos totopos, que en este caso me tocó esta marca, el que consigan. Vamos a poner los totopos, la salsa por encima, le vamos a poner queso, esto es queso de máquina cortado, podés ponerle cualquiera que se derrita, crema, le ponemos por encima también, le ponemos un poquito de cebolla, le ponemos cilantro también si te gusta, si no, no, y el huevo por encima. Y yo no les puedo explicar lo que es esto, la verdad es que lo tienen que probar, esto es fantástico y es maravilloso.